¿Cómo está la familia, Facundo? Con salud, señora. Gracias a Dios. ¿Ha aumentado? Este año Dios no lo quiso, señora. Seguimos con los ocho. Pues que sean nueve, Facundo. Que sean nueve. Dios lo querrá. Ten confianza. ¿Y los puercos? ¿Se están criando bien? Desde la peste aquella no hemos tenido más problemas, señora. Gracias a Dios. No me iré del cortijo sin verlos. Y a los niños. Ahora tomo. Para que celebréis en casa mi visita. Y ahora hay una sorpresa. Niño. Niño.